Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá listos para salir. Antes de eso yo quería mostrarles las zapatillas Meta, una nueva marca de zapatillas con un modelo espectacular. Yo voy a usar el modelo Tigra hoy, que es un modelo muy piola. Pero te quería explicar antes de qué se trata cuando uno habla de pedalear con zapatillas, ¿viste? Hay pedales automáticos, son unos pedales especiales que se ponen en la bici, este es el caso de un pedal XTR de Shimano. El pedal tiene una forma especial, que lo que hace es engancharse en lo que es la cala, que se llama, que es una pieza que viene con el pedal, no con la zapatilla, se engancha esto cuando uno se sube a la bici. Yo hoy no te voy a mostrar cómo se engancha, te quiero mostrar que existe esto, lo que hace realmente es que vos pedales mejor, que sea más eficiente tu pedaleo y más seguro, aunque muchos piensen que no, es mucho más seguro y mucho más cómodo. Las zapatillas Meta, volviendo al tema zapas, son excelentes, hay tres o cuatro modelos disponibles en biking, lo que es buenísimo es el sistema de ajuste que tiene este modelo, el Meta Tigra, que vos ajustás con esto, se llama sistema BOA, es un ajuste muy preciso, te da el ajuste perfecto, lo que vos necesitas, y un beco adelante. Con esto solo, vos estás listo para salir a pedalear y disfrutar un buen día de mountain. Te esperamos en biking, chau.